Con la esperanza del reencuentro en el próximo festival y con la tristeza de decir adiós, declaro cerrado este primer festival del nuevo cine latinoamericano. Yo recuerdo salir de la escuela y estábamos todos locos por ir a ver las películas que pasaban ese día. Estábamos al tanto siempre con la cartelera. El festival también ha aportado no solo las películas, sino los encuentros con los directores, con los realizadores, con los actores. Siempre cuando llega diciembre uno lo espera como una ilusión y entra como un aire fresco en La Habana y se viste eso de vida La Habana, de gente hablando de cine, de cultura, de actores, de películas, de edición, de fotografía. Empieza todo el mundo como a hablar de otros temas. Es un momento único, yo creo. Lo que crea el festival latinoamericano en La Habana es muy distinto a todos los demás eventos que se realizan aquí, que son muchos y muy lindos, pero el festival de La Habana es especial. Gracias. 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 Gracias.